Hola familia, les saluda Ana Salgas y tengo buenas noticias para ustedes. Próximamente a partir del mes de diciembre del presente año 2024, 3ABN Latino estará transmitiendo un nuevo programa y es el Panel de Escuela Sabática de 3ABN, una oportunidad única para aprender y profundizar las enseñanzas bíblicas. Este panel contará con la participación de personas dedicadas al estudio de la Biblia abordando temas relevantes para la vida cristiana. Los horarios serán cada domingo a las 7 a.m. y 7 p.m., martes 3 p.m., viernes 6 p.m. y sábados a las 9 de la mañana. La mayoría de los miembros del Panel de Escuela Sabática hablan inglés, por lo que utilizamos inteligencia artificial para traducir a cada presentador al español. Oramos para que el programa sea de gran bendición para nuestras vidas. Les compartimos un videoclip ejemplar. Todo lo que enseñamos, la verdad, y necesitas conocer la verdad, y necesitas... Estoy trabajando para ti, estoy intercediendo por ti. Jesucristo es el único camino para entrar en una relación con Dios, en un pacto con Dios, y caminar por ese camino de santidad. No van a ir antes que nosotros, no vamos a ir antes que ellos, todos llegaremos a la orilla del cielo. He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Les he dado un ejemplo para que hagan lo mismo que yo les he hecho a ustedes. Para mayor información nos puede escribir a 3ABNLatino, PO Box 220, West Frankfurt, Illinois 62896, llamando al más 1-618-627-7021, escribiendo a latino arroba 3ABN.tv o visitando nuestra página web segura 3ABNLatino.tv. Les informó Ana Salgas. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!